Buenas a todos, soy JorgePuzela14 en un nuevo vídeo y ya estoy aquí con mi compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Acaba de crecer un árbol o ha sido cosa mía? Acaba, acaba de crecer ahora mismo, justo antes de empezar a grabar. Bueno, hemos estado haciendo este generador de cobblestone que es doble. Tú que tienes pico, David, muéstranos el funcionamiento, por favor. Te pones ahí y picas por un lado y por el otro y así pues es el doble eficaz. He estado cogiendo bastante piedra fuera de cámaras. Hemos bajado todos los cultivos aquí finalmente, bueno, ha crecido una sandía también, la vamos a quitar. Han crecido estos tochaco de árboles que nos tendremos que quitar ahora. También he conseguido bastante comida, todo esto, bueno, lo hemos organizado un poquito. Bueno, aquí había un poquito más, he conseguido más madera y poco más, ¿no? Poco más, sí. ¿Quieres tú ir quitando los árboles y voy ampliando un poquito esto? Bueno. Va. Eh, tenemos hacha. Eh, no, me la acabo de cargar yo. Voy a completar el reto de cobblestone, este, que es dar 4, el 64. Y me han dado 4 de cuero y unas moneditas y son porquería. El cuero, tío. El cuero lo pongo aquí si no vale para nada. Lo pongo en el cuero. Sí, exactamente. Eh, a ver. Si tenemos con la granja esta tenemos cuero infinito, si es que es un poco tontería. Esto es por aquí. Vale. Amplia hacia este lado, ¿no? Que no he preguntado, pero... Ah, para donde quieras. Sí. Bueno, lo único, espérate, que voy a ampliar yo por detrás de los árboles. Ah, no, no, no. Espera, que lo voy haciendo, si quieres. Vale. Tío, estoy súper manco. ¿Tienes un pico de sobra? Sí. Vale. Lo dejo ahí. Vale, genial. Quito esto y salimos. Vamos. Vale, voy a coger... Vale, está aquí Daisy. Que no sé ni como ha sobrevivido. A todo esto. Tío, voy a hacerlo así, que es más rápido. Vale. Bueno, bueno, bueno. Tenemos pensado completar hoy también, si podemos, el reto de los estofados de setas estos. Así que, con un polvo de hueso que he ido a buscar antes, vamos a hacer setas gigantes. Y de las setas gigantes, pues, intentamos que nos den setas suficientes para hacerlos... ¿Cuántos pide? Eh, quince, me parece. Quince, a ver, a ver, a ver... Dieciocho. Dieciocho era. Ah, dieciocho. Joder. Vale. Voy haciéndolo yo, si quieres. Vale. ¿Dónde están? Ah, están aquí. Vale. Creo que con una vale, ¿no? Y polvo de hueso. Vale. Vale. Necesito un sitio oscuro. Quiero recordar, ¿no? No tengo ni idea. Nunca, la verdad es que nunca me he dado por plantar de esas cosas. No te van las setas, ¿no? No. Vale. A ver. Esto luego lo quito de compañeros, pero es para coger unas cuantas setas. No problema. A ver, si haciendo esto... Sirve. No lo tengo muy claro. Porque hace mucho que no hago setas de estas, pero... El... Aquí. Déjame, por favor, déjame. ¿Por qué? A lo mejor hay que hacerlo más grande o algo así. No sé. Creo que era así, ¿no? No sé, no te estoy viendo. A ver. Voy a hacer una especie de techo aquí. Más grandecito. ¿Pero eso para qué es? Es que creo que la set... Bueno. En fin. Me he caído. Las setas me parece que necesitaban crecer en un lugar oscuro. No sé. Pero es así. Quiero recordar. Vale. Este sobra. Bueno, la estoy liando aquí. Buena. A ver. Voy a quitar todo y lo vuelvo a hacer. Yo en el antiguo skyblock que tenía... Ehm... Lo tenía dentro de una casa. Y lo único que hice fue hacer un hueco en el techo y fuera. Para que saliera la seta hacia arriba. Así que voy a intentar hacerlo así. Voy a hacer una casa pequeñita. A ver. Es que no me acuerdo muy bien cómo era, macho. Vale. A ver. Vamos a hacerlo de esta altura. A ver qué pasa. Esto es para aprender. O sea... Ninguno de los dos somos profesionales. Así que... A ver. Que todo se aprende. A ver. Sí... Es que no se me ocurre de otra manera. Vale. No veo nada. Vale. Ahora ya me ha dejado plantarla. Ahora, rompo esto aquí. Ojo David. A texto. A texto. Vale. Espera. Que a lo mejor tengo que romper un poco más el techo. Una vez que me ha dejado plantarla, supongo que no habrá problema. A lo mejor tengo que volver a poner el techo, eh. Ojo. A ver. ¡Crece! Vale. Vale. Sí, a lo mejor hay que... Hay que poner el techo. Vale. Se ha comido como 10 o 15 polvos de hueso, eh. Joder. Vale. Y no tengo más. Voy a hacer el techo más alto. Voy a hacer esta estructura un poco más alta. Porque ese puede que sea el problema. Vale. Tengo más de un stack de madera. Madre mía, pues pon la mitad del carbono Así que nos viene bien para antorchas Y esto, para cuando ampliemos un poco más Vale Cierro por aquí Cuidado que no se te deshaga Vale, yo me he quedado sin piedra, macho Cuidado que no se te deshaga Las hojas sobre las que estás No, estoy sobre lana Ah, guay La vida se me hubiera ocurrido Poner lana, tío, para construir Es que luego se quitan más fácil Sí, eso sí, eso sí que es verdad Y no gastamos pico, además Pica con la mano y fuera A ver Voy a por más polvo de hueso Voy a hacerme una espada Y vuelvo A ver, a ver, a ver, a ver Vale Vale Vuelvo en un segundito Voy a coger polvo de hueso Granja Granja Estoy disléxico Madre mía, te la estás jugando, compañero Y habrán salido muchísimos brotes, ¿no? Pues tengo siete Los que estén por ahí Sí, todavía te queda un árbol, ¿no? Sí Ojalá Vale, creo que ya nunca más vamos a tener problemas de De brotes Bueno, a ver A ver que ahora no hay ninguno, ¿sabes? Ni un solo esqueleto A ver Esta es la zona que os comenté Que bueno, en la parte superior hay animales Y en esta parte pues hay generadores de monstruos Que encima no te pueden atacar Es lo mejor No te pueden atacar Así que genial Porque te los cargas Obtienes todo lo que te den Y no sufres daños A ver Si hay más por aquí Que lo que me interesa son esqueletos Pero, tío Parece que no salen No salen poquísimos A ver Que es que los zombies Oye Te pueden spawnear Zanahorias y eso, ¿no? Sí Y patatas Sí Que nos viene bien Por no ir a comprarlas A ver Tío, que no salen Es que Bueno, tengo dos huesos No sé si volverme ya ¿Es de noche? Sí A lo mejor Ayuda A ver, voy a volverme Vale Vale Voy a poner esto así Y a ver si que hace Vale No tiene pinta Vale A ver, esto por aquí Esto por aquí Me cago en tío Vale, tiene que estar Para que te dejes plantarlo Tiene que estar Totalmente cubierto Y creo que hay que hacer Una superficie más grande, ¿eh? Porque Se ha vuelto a comer Todo el polvo de hueso Oh Ha nacido otra Bueno, ya me la he cogido Pero Mira Estaba aquí Estaba ahí Cuidado A ver, voy a quitar todo esto Y vuelvo A hacerlo No sé si hacer uno más grande O dejarlo para más adelante Lo de las setas No sé A lo mejor dejo lo que es el techo Que a lo mejor Solo con el techo me permite Me permite hacerlo A ver A ver A ver Qué vida esta Escaibloquiana Has pillado el chiste, ¿no? Sí Pero es que yo no me ha hecho Muchas gracias Necesito un pico Otro pico No, en realidad son Necesito un palo ¿Vale? Vale Vale Otra cosa que quiero hacer Es trasladar Aquella isla Aquí Bueno Hay cactus Voy a quitar los cactus Que crecen súper rápido, tío Vale Bueno, bueno, bueno Se cae la llamada y todo Madre del amor hermoso Se ha caído la llamada Vale Se le ha caído el internet Totalmente Se le ha caído el internet Bueno En algún momento volverá A ver Es que me ha comentado Que estaba teniendo problemas Y tal con el internet Yo también tengo problemas Con la luz y eso Con el tema de las tormentas Está habiendo un montón de tormentas Oh, bueno Se está llamando otra vez ¡Hombre, compañero! Hola Ya estás de vuelta Ya ves Con la tormenta De mi casa Que me da por hacerme estas cosas Con la tormenta, ¿no? En los momentos más oportunos Ya ves Con la tormenta, ¿no? Joder A mí me pasa Aquí hubo tormenta Y... Se fue y volvió la luz de casa Como unas tres veces Aquí el otro día Se fue la luz Y... Y... Tuvimos que... ¿Y volvió al momento o no? No, 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 no En mi caso sí Se fue y volvió Que joraba más Porque tienes el ordenado encendido Cualquier cosa Y se te apaga Y... Adiós muy buenas Todo lo que estabas haciendo Pues sí Y como es algo importante Pues la hemos liado Ayer estaba subiendo un vídeo encima Y... Tuve que volver a empezar Tenía un vídeo subiendo Y uno procesando Y justo Se fue la luz Las dos cosas A la... A la porquería Vale, ya estoy aquí de nuevo Genial Vale, con tener esta plataforma ahí arriba Ya nos permite plantar esto aquí abajo Entonces necesitamos más huesos O hacer esta plataforma un poquito más Voy a hacer esta plataforma un poco más alta A ver Voy a hacerlo un par de bloques Tres bloques más altos Lo voy a hacer a esta altura A ver si nos crece Una setoncia grande Tendría que ir a por polvo de hueso otra vez Pero bueno A ver Vale Uno más Así Genial Vale Voy a quitar esto Voy a ir a... A la otra isla Vale, sí Vete desmantelándola un poquillo Porque no nos interesa tenerlo en plan isla Nos... Me interesa yo creo más Tenerlo en plan plataforma Sí Pero es que así desaprovechamos un montonazo de bloques Había pensado hacer una pequeña superficie por debajo para no perder ningún bloque Ahora la hago si quieres Ya me he caído Vale Tengo piedra para poder hacerlo así Si hay agua O sea que tira agua Y... Puedes bajar por ahí Vale Genial Vale Ah... Sí No va mal Voy a comer esto Me voy a amenar por ahora Y esto también No, 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 no ¿Qué has hecho? Loco Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? No, 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 no No voy a caer, Jorge ¿Dónde estás, compañero? Que tengo muchas cosas Por favor No me da, no me da No me da para llegar a la otra, tío Vamos, agua, por favor No Hazme de peo o algo ¿Dónde estás? ¿Cómo te voy a hacerte peo? Estamos en un servidor Estoy cayendo Ahí, ahí, ahí No, no, no Estás ahí abajo, tío Dime que habías dejado toda la madera Ah, sí, la madera, sí Vale Ah, llevaba bloques de piedra y... Bueno, vale, 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 vale Sí, vale A ver Voy a ir a buscar un poquito más de polvo de hueso Vale Voy a cogerlo ¿Por qué se me ha apagado el teclado? ¿La luz del teclado? ¿Qué cosa más extraña? Ya estoy, ya Bueno, tienes ya el número 11 ahí En el nombre ¿Y eso de qué es? No tengo ni la menor idea ¿Dónde estás tú? Estoy en la granja Voy a conseguir un poco de hueso Vale Hasta que tengamos nuestro propio generador de monstruos ¿No tenemos más piedra? Pues... Tengo yo... Ah, sí, sí, sí La tengo yo La tengo yo Ah, vale, vale Ahora vuelvo Es que no se generan aquí, macho Tardan en generarse una vida entera Si quieres... Bueno Como veas Vale Espero aquí un poco Puedo esperar a conseguir un par de huesos No voy a esperar a conseguir más Pues que no se generan Me cago en... ¿Por qué no habría ido fuera de cámaras? Bueno, en realidad he ido Recoge todos los cactus antes de quitar toda la arena Que si no se te van a caer para abajo, fijo Ya, ya A ver Vamos ¿Te puedes creer que no se ha generado ni uno? Es que no hay uno Bueno, si la gente dice algo Que sepan que la razón por la que avanzamos un poco fuera de cámaras Es por el hecho de que no se haga tan pesado Sí, porque es que si no Mira, esos 4 o 5 stacks que había de piedra Si los pico durante un capítulo Pues me llevaría todo el capítulo a lo mejor Entonces, bueno Voy a volver a la isla, tío No se generan esqueletos No se generan O sea No sé qué pasa A ver, comida 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 Dame piedra, por favor Sí, toma, espera ¿Quieres mucha o poca? Mucha Porque voy a ir haciendo la plataforma Esto o más Bueno, toma, toma, toma Toma No, yo creo que así está bien Vale Voy recogiendo los cactus y eso, ¿vale? Vale Ahora es cuando me caigo Con todo Bueno, tenemos en aquel cofre Un poco de cada Así que no habría problema En el caso de que Me cayera Así que perderíamos cosas Pero bueno Vale Genial Ya estoy Voy a guardar todo Eh, tú tenías la pala, ¿no? Eh, la tenía, sí ¿Se te destruyó ya? No, pero como me he caído Pues... Ah, vale, vale Vale, no, era de piedra Me da igual Bueno, es que no tenemos otro material O sea que... A ver Vale, pues esto... Aquí... Eh, eh En fin Tío, necesito un puñetero hueso Voy a volver Vale Pero es que... No hay No hay, no hay Es serio, no hay Me pasa como con los Wither en el Nether Totalmente Horrible Y no los conseguí, ¿eh? Ya Los encontraste en la Dungeon En la Dungeon Y no los conseguí Es que luego descubrí O leí por alguna parte Ya no me acuerdo Que los generadores de... Los spawns estos de esqueletos No sé si uno de cada 40 Es un Wither O una cosa así Una cosa muy extraña Era como... Un poco menos del 2% De... De probabilidades había De que saliera un Wither De un generador de esqueletos Cosa que no sabía A ver Tengo un hueso Venga Me la voy a jugar Es que no sé por qué se generan tan pocos Tío Podían ponerle... Elevar la probabilidad un poco No funciona No funciona, tío Me cago en... Hay algo que estoy haciendo mal Fijo A ver... Vale... No sale, tío No sale Ya miraré Cómo hacerlo ¿Por qué no salen? ¿Eh? Se me han du... Ah, no, no, no Creía que se me habían duplicado No, vale Eh... Otra cosa que podemos hacer Eh... Voy cogiendo... Voy a hacer una pala Y voy a ir cogiendo Toda la arena de... De aquella isla, va A ver... Esto por aquí Y esto por aquí Eh... Para las telas Vale, sí Te la doy ahora Sí, que las telas sí que nos sirven A ver Voy a ir quitando una capa Me cago en El agua Vale ¿Has hecho ya Plataforma? Sí ¿Has gastado todos los bloques? No Vale Eh... Toma Que te tiro la espada por ahí, eh Toma Justo por el hueco Vale ¿Por aquí está un nido? Eh... Amplíamelo un poco más por aquí Que voy a picar estos bloques Que hay aquí arriba ¿Por dónde? Por aquí Aquí Por ahí Ponme un par de bloques más Vale Voy cogiendo todos estos Bueno, te van a caer ahí unos cuantos Bueno, ahí hay carbón Que lo vimos el otro día A ver Vale 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 Que lo pico yo Que tenía pico de... Eh, eh, eh Cuidado, 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 cuidado Vale Ya está Eh... ¿Tienes piedra para hacer...? Vale Ya hago yo escaleras Voy a hacer escaleras Cuidado Sí, tranquilo A ver Vale Vale Ya tenemos salida de aquí Sería esta A ver Genial Perfecto Eh... ¿Te corto el agua esta? Sí Vale Porque te veía ahí un poco Jorobado con el agua Espera Voy a cortar la fuente directamente Que es esta Si no me equivoco Sí Esta es la fuente Vale Me cago en Me he quedado sin pico Bueno Voy a dejar todo lo que tengo en casa Porque Eh... Me da miedito perder todo esto Ah, voy a plantar cactus Va Voy a plantar los cactus Que los cactus Hay un reto que necesitamos No sé Treinta y dos Tintes de cactus O algo así Una cosa muy Muy extraña No sé para qué Se necesita eso Pero bueno En fin Lo piden A ver Vale Ahí no Vaya plantación de cactus Como se nota que has estudiado para eso Claro Soy ingeniero cáctico Algo así En fin Todo tenemos trigo Vale ¿Por qué cada trigo solo suelta una semilla, tío? Podrían sueltar más Igual lo tienen para eso Pues a lo mejor está modificado Sí No te diría yo que no, eh Porque normalmente sueltan más Sí No sé Es un poco extraño A ver Voy a hacerme un pico Que me quede sin él Y te ayudo a picar Todos esos bloques Vale Aquí Y así Anda que no hemos hecho picos ya De piedra, eh Joder, ya te digo Vale Necesitas comida, compañero Qué va Joder Si yo estoy comiendo todo el rato, tío No sé qué hago Que te mueves demasiado Pues sí Eso puede que sea el problema Vale Esto me gusta Oye La arenisca ¿Qué utilidad tiene? Ninguna, ¿no? La arenisca Absolutamente Ninguna Vale Es que hay un montón Y no sé para qué Vale Vale Ya tenemos todo Esto se parece al hourglass, eh A mi juego Vale, ya está todo Va ¿Qué quieres hacer en esta zona? Pues hombre Si quieres hacer aquí la casa Bueno Sí Sería una idea A ver La arena La voy a dejar Pues por aquí, por ejemplo Esto también Que no lo quiero para nada Tengo una flecha Ojo ¿De qué tenemos dos armaduras de cuero? ¿Has hecho tú otra? Sí Ah, guay Me gusta Vale, voy a picar un poquito de piedra Ah, bueno Voy a colocar estos 16 que tengo Es que hemos fundido todos los Los 4 o 5 stacks Les hemos fundido, eh Sí En el capítulo de hoy, además A ver Si gasté no sé si 3 o 4 picos, eh Para eso Ay, en fin ¿Vas a picar tú? Sí Eh, pásame la espada, porfa Que me voy a ir a la granja Vale, gracias Granja Vale, genial Eh, ¿cuántos cactus? Bueno Si va a crecer algún cactus Lo coges Eh, hay que cancelar el teletransporte Sin querer Granja Vale A ver si ahora se ha generado alguno, tío Porque es que Solo hay animales aquí ¿Solo hay animales? No me interesan Ya que estuve yo se generaron muy pocos también, eh No sé, tío Podrían subirle la probabilidad Bueno, cuando no haya nadie Pues que no se generen Que dan mucho lag al server Pero Si estás aquí Pues oye Dale un botón o algo Que se generaran Tantos como quisieras Porque esto es un rollazo Mira, he tenido suerte Que cuando he llegado había uno A ver, voy a ir mirando los challenge A ver, este ya lo tenemos conseguido Aunque podemos volver a hacerlo Pero bueno Vea Está aquí Compañero Venga Fuera A ver Necesitamos el de pan Que para 21 piezas de pan Necesitamos 60 Y 63 De trigo Un stack Vamos 32 tintes verdes Ala, mira El de Este del tinte Nos da Dos semillas de cada árbol O sea que tendremos árbol de selva Y eso Que son súper altos Y nos da mucha más madera Dos semillas de cada tipo de árbol que hay Pone Recibe dos semillas de cada árbol Ah pues Así que nos viene súper bien El de papelero Que necesitamos 21 de Caña de azúcar Para hacer papel Nos da 5 bloques de tierra Y 15 de arcilla Cosa que está bien Hay 5 bloques de tierra Si, si Que necesitamos tierra Si Luego uno de semillas El de las setas Este Y Ah, ah El de constructor Le tenemos ya Pone Lleva tu isla Nivel 10 Y como veis Fijaros en el chat Island Level Bueno Tengo que estar en mi isla Vale Un momento Que voy a la isla Porque ya Al menos Cuando estaba preparando el episodio Ya tenía Ya teníamos El nivel 10 Y con ese Que nos dan Tenemos Tu nivel de isla es Es 14 Estamos en nivel 14 Así que voy a hacer Ese reto Nos dan Un pico de hierro 5 de tierra Una esponja Y 20 coins Vale Ya lo tengo Tengo un pico de hierro No lo gastes Vamos Yo no lo gastaría Pues acaso Lo necesitamos Para algo La esponja Y las monedas Que esas Me las he quedado Bueno Me las he quedado Porque me las da a mi Ojo que tenemos Aquí ya Plataformas Sin Sin antorchas Y no se generan Monstruos A ver si no se van A generar Monstruos Ojo que no me he fijado Yo en eso Y a lo mejor No se generan En donde En las islas En general Porque es raro Que esta plataforma Aquí no se haya generado Nada Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Espera que quito el trigo este Y Ah mira Han salido dos semillas Picamos más Para el próximo episodio Y ampliamos Bastante más La plataforma Que era la intención De hoy Pero al final Entre unas cosas y otras No hemos ampliado Casi nada Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Ahí os dejo Bueno Se la he vuelto a caer En fin Bueno pues Me despido sin él Porque no se cuanto Tarda en volver Así que bueno Espero que os haya gustado Y Hasta luego De parte de los dos Hasta la próxima